¡Suscríbete al canal! Uno hace el gol que tiene dos o tres segundos que no entiende nada. Que te querés agrazar con todos, que es una alegría impresionante. Entonces, a mí no me sale, no me sale hacer algo específico. ¿Sentís que te valoran más en Europa que acá en Argentina? No, no. Mirá, hoy justamente me pasó algo muy especial. Y bueno, volví a la cancha de River, al estadio, con toda la gente de River de hace mucho tiempo. Desde la Copa Libertadores que hemos ganado en el 96. Y en un momento que sentí una grandísima emoción cuando empezaron a corear mi nombre otra vez. Es como que han pasado cuatro años y la gente se sigue acordando de ciertas cosas. Entonces, a mí en ese momento, te digo la verdad, me emocioné muchísimo. Y como que me tuve que contener un poco, pero llegaba a las lágrimas fácilmente.